Me acaba de llamar p*** en la publicidad, que se levante, que se levante, que eres un bocachancla, eres un bocachancla. Los hombres se visten por los pantalones y te tengo por un hombre. Por los pies. Por los pies, perdona, perdona, tienes toda la razón, a veces me equivoco, pero, pero, pero no, 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 no mientas, se sugeren y no mientas, porque estamos todos juntos. Dile la verdad, 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 pues que digan la verdad. La verdad, dile la verdad, dile la verdad. Pues que la voy a hacer rasgo de las galletas y va a pillar hasta el príncipe. Dile ahora, dile ahora, dile ahora. Y tú no te pegas un gorila para que me pegue porque me va a comer la p*** el gorila y tú, viste. Es un chapero, y no porque diga yo que eres un chapero, porque lo pone en internet, en internet, en internet pone, en internet, ponen, en internet, ponen, Carlos. Si eres una culana, eres 5.000 pelas, ahora tienen aquí, lo pone en internet, puede ser así. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Carlos, 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 calma, calma, a ver, a ver, un momento de calma aquí, un momento de calma aquí, a ver, a ver, a ver, un momento.